Me gusta mucho tener y compartir con personas que quieren mucho nuestra música carranguera Como es Mauricio, JM Eventos, Carranga La Lata Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias ahí por estar pendiente de las redes Gracias a Tutazá Somos la agrupación Cantaleta Solo quiero que digas que nunca vas a dejarme Que el amor que yo siempre he buscado tú puedas darme Un amor sincero, el amor que quiero de tu corazón Un amor sincero, el amor que quiero de tu corazón Gracias por ver el video